Bueno, estamos camino al Motoko, muy lindo el paisaje, acá van a ver un valle, en esas montañas allá, a lo lejos, el camino es este, hay como un precipicio, ¿ven? acá abajo, ¿se ve la profundidad? no sabemos, hay como un precipicio, este árbol está sobre la vista, o sea, el precipicio está, este árbol, me voy a acercar porque nunca anduve por acá, así que con cuidado, para que eso está hondo, el árbol está acá, ya sabemos, montaña, es la primera vez que vengo por acá, así que espero que no me digan ahora, tengo que escalar una de esas montañas, para llegar al maldito Motoko, bueno, más adelante seguimos, Más adelante en el camino nos encontramos con esto, que es como el cajón, pero 10 veces más grande, no tiene las murallas de piedra que tiene el cajón a los lados, es el río bajando entre piedras gigantes, vamos a ver si damos la vuelta, bajamos a un valle que hoy vimos desde lo alto, rodeamos una montaña, Rodieva, y ven como viene el río, ven esas rocas son gigantes, lástima que no tengo a alguien a mano para empujarlo y para que vean el tamaño de una persona, una roca, pero bueno, se pueden más o menos, podrán dar una idea, a ver, este es mi pie, ahí está, las rocas son gigantes, esa es enorme, y es muy amplio, es como, es digamos, un cajón, pero multiplicado, como ampliado, todo es más grande, los valles son más grandes, los árboles son más grandes, el río es más grande, no sé, no sé si alcanzan a ver, hay mucho juego de luces y sombras, pero el cajón al lado de estos, señores, se empequeñece, es increíble, la belleza de este lugar es impresionante, es mucho más ancho, no, no se alcanza a ver por la vegetación, es increíble este lugar, si podemos hacer una toma más de cerca, el tamaño de esa piedra es gigantesco, es, nada que ver con las del cajón, es 10, pero no sé, 60 veces más grande, no sé si se ve mucha caña también, acá viene una de las chicas, que va a trabajar en divinacenmore.com, no está captando ni a palo los colores, sale todo gris, no hay ni a palo, capta los colores, necesito un Samsung Galaxy para filmar todo esto, mínimo, es impresionante, es impresionante, señores y señoras, lo estamos viendo acá, fíjense la magnitud del bosque, porque no es como otros recorridos de bolsón, son pequeños, esto es gigante, esto es como los ríos que ven en las películas, ven las películas escaladas de bosques, generalmente filmadas en Canadá, el río es anchísimo, anchísimo es, lástima que no tengo una buena, buena cámara, para que tomen, ven los colores como son, para que vean, es increíble esto, el cajón queda chiquito, señores, con esto, tengo que decir que, el refugio del Motoko, es el mejor, el más lindo, la más linda excursión del bolsón, hasta el momento, de las que yo conozco, lejos, tiene una pasarela impresionante, no la pude filmar, porque no tenía, ángulo para, de luz, es increíble esto, un río grande, grande, los cajones son enormes, las piedras son enormes, es un cajón, gigantesco, los bosques son más grandes, las montañas son más altas, ven, hacia arriba, impresionante, la verdad, ahora estamos por llegar al refugio viejo, que es la mitad del camino, antes de llegar al refugio nuevo del Motoko, que es el final del camino, bueno, este es el refugio antiguo, dice, área de devolución obligatoria, pesca y compromiso, control de guardapesca, respete a época de veda, verdad, ese es el refugio antiguo, ven, quedó solamente la estructura, este era el refugio antiguo del cerro Motoko, del Motoko, es todo muy grande, no sé si se dan cuenta con la cámara, todo muy amplio, el bosque para allá es enorme, ven lo que es, todo muy grande, la montaña aquella es allá arriba, no sé si ven aquel pito, no sé si se sale, el pito es la montaña, solo estaban hinchándome las pelotas, pero bueno, parte de la aventura, no entiendo por qué abandonaron este refugio, pero podrían haber dejado una mitad de camino, miren la escalera que tiene construida, gigantes, yo no lo hubiera desarmado, hubiera dejado los dos refugios, para que la gente haga noche en este, descanse y siga hasta el otro, porque si no son 8 horas de camino, 7 horas de camino, y de paso, qué sé yo, más divertido, esta amiguita, está tomando suela acá, miren que pancha que se queda, no se asusta, no me tiene miedo, pobrecita, se ve que no está acostumbrada, a ver humanos, por eso me tiene miedo, arriba de la estructura, que debíamos recibir, no te me metas dentro de la mochila, lo único que te voy a pedir, vení para acá, ahí está, bueno, estamos arriba, de la estructura del refugio viejo, subí por la escalera, allá hay unos chicos que llegaron hoy, río, miren lo que son aquellas montañas, increíble, yo tengo el sol en contra, maldición, vamos a ver allá, y allá arriba, se ven unas cumbres altísimas, altísimas, bueno, ven una subida que hicimos hoy, y allá está el río, estoy esperando que sigan los demás, como siempre, Diego Ignacio Mur, ex director de WN Patagonia, y creador de diegogignaciumur.com, próximamente, llega siempre el primero, no hay rastros todavía, de los alumnistas de diegogignaciumur.com, ningún rastro, ahí se ilumina, porque salió el sol, de atrás de la nube, a ver si podemos tomar, mejor la cumbre, sí, impresionante, acá, arriba, allá, todo es muy grande, todo es muy grande, incluso, la escalera es grande, jeje, por fin, después de dos horas de esperarlas, llegaron las chicas, hoy, vieron que yo estaba, había llegado a dos horas, les mostré la hora, ¿qué fue la foto que te saqué? ¿a quién? a Diego, les mostré la hora, a esa tenemos a Jennifer Wilcox, de Wisconsin, vamos a filmarla, ella llegó de Wisconsin, y está disfrutando del paisaje, junto a Jerry Maykall, Jerry Maykall debe estar por llegar al refugio, ¿cómo estás? ¿bien? Very cool, very cool, ¿ven? ¿hablan inglés? ¿dónde estamos? Gaby, que tiene, que tiene el sol, le da de frente a Gaby, no la puedo filmar, es una mierda chica, y allá, en alguna parte del bosque debe estar Jorge, o viniendo para acá, o volviendo a las puteadas, con Betina, y acá está la señora del lago Estadio, mientras tanto, Linda Hamilton, comiendo una manzana, linda Hamilton, comiendo, 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 comiendo una apple, ¿es cool? ¿la apple? ¿el flavor? ¿no entendemos por qué abandonaron? No entiendo por qué abandonaron este refugio, ¿no? Está buenísimo, miren, parate ahí para que vean el tamaño de la escalera, ¿quién va? dale vos, para que vean el tamaño de la escalera, dale, que se vea la proporción, es gigante la escalera, fíjense, fíjense, ahí va, Kristen Franz, de, a repente, ahora, se caen las escaleras, mira, es enorme, ¿viste? Vienen las vigas, no, pero mirá, se ve tan chiquitita ahí arriba, es que es gigante, ¿ven lo grande que es? Mirá la columna, mirá, gigantesco, se sentí re disminuta ahí arriba, ahí está, ahí arriba está haciendo de lagartijas carnívoras, yo no le dije nada, pero, corto, gracias, ¿eh? Todas las voces, todas, ¿viste que Capusotto se vuelve loco? En un video, que descubren que él era zurdo, y empieza a cantar esa canción, Todas las voces, ¡ah! ¿Qué ridícula, ¿no? Sacarse fotos solas, sacarse fotos solas, filmarse, qué ridícula que sos, hola chicos, como pueden ver, detrás mío, está el río, y estoy con amigos, con amigos, el río, ¿no? ¿dónde se lo marean? El agua es muy limpia, ¿no? Vamos a filmar el agua, estos boludos están prendiendo fuego, no paren de mandarse cagadas, que hijos de puta. Siempre se tiene que mandar alguna estupidez. Vemos el agua, el río, aquí tenemos a Betina y a Jorge. Futuro matrimonio. Increíble el lugar, tocó un lindo día de sol. No nos podemos quejar, Linda Hamilton está disfrutando de su visita a la Patagonia. ¡Hey! ¿Bien? ¿Ok? Jennifer Wilcox, de la Campiña Británica. Disfruta del río patagónico. Un lugar oculto en el bosque. Hay que salir del camino para tomar esta cascada, es impresionante. Abajo tiene un pozón, y el bosque es altísimo, altísimo, altísimo. Impresionante, ¿eh? Lo que se ve en el pozón abajo. Fijate, asomate ahí. ¿Todo bien? Todo bien. Hablaste en español, y habíamos dicho que eras de Inglaterra. Está perdido, un poco. Bueno, este lugar es increíble. Magnífico. Impresionante, ¿eh? Es impresionante, aparte el bosque es enorme acá. Impresionante. Vamos a parar en una roca que está en medio del río. Y ya está. 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 Y ya está.